La verificación ha sido polémica desde su aprobación en octubre de 2022. Muchos poblanos no están de acuerdo con su implementación, solo la ven como una manera de sacar dinero. Hoy los verificentros vuelven a estar en la mira, en específico el ubicado en Francisco Javier Mina, número 917 en Mayurazgo, pues es señalado de actos de corrupción, en específico de alterar el sistema para que las unidades pasen la verificación. Así lo compartió para Meganoticias, una persona que conoce el funcionamiento de estos lugares. Se está generando corrupción, en este caso son por parte de los verificentros a nombre de Carlos Felipe Salomón Abornal, y van generando diversos tipos de corrupción, en este caso por parte de gerencia y en este caso también por parte del corporativo. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Beatriz Manrique, comentó que únicamente cuentan con reportes de gestores falsos. Y a esta persona le pasa las placas al gerente. El gerente está al pendiente de cuándo van a venir, a qué hora van a venir, y ya sobre de esto, ellos mismos generan la prueba y hacen una corrección por medio de un programa que se instaló por parte externa, y en el cual altera todos los resultados. El cobro por pasar la verificación son mil pesos más el costo de su verificación, el costo de la verificación es de 628 pesos, más los mil pesos, un total de 1628. Este problema no es nuevo, ya que mismo personal de estos centros sostienen que desde que empezaron a funcionar incurren en este tipo de actos. Cada verificentro cuenta con cámaras externas e internas para monitoreo, y así evitar este tipo de actividades. Además, la dependencia cuenta con el número 070 para realizar denuncias, pero en este caso no hubo respuesta alguna. Para Meganoticias, Enrique González.